Buenas noches, volvimos. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Bravo! ¡Qué lindo volver aquí, ahogado en la pasión! ¡Qué divino esto! Volvimos, Jay, ¿cómo estás? Yo estoy, mirá, te voy a decir así nomás, y empiezo con esto. Estoy en una mezcla de tos y alergia que me tiene tan feliz que no puedo escribirlo. Seguir por ahí. Pacu, buenas noches, ¿cómo estás? No, bien, yo estoy bien. No sé qué onda con Jay, pero acá estamos tranquilos. ¡Médico! Volvió, volvió. Volvió, volvió de sus vacaciones. Y ya me voy de vuelta. Se dignó a venir. Que lo echen, vuelves y que lo llamen. Y qué programa que tenemos hoy. Tenemos los invitados, un dúo que la está rompiendo, referentes de la música tropical. Tírame más, tírame más data, más data. Más data, bueno. No sé qué más te puedo decir. Mirá, no sé, son el hambre y las ganas de comer. Con eso te digo todo. Fuerte el aplauso para recibir a Kimba Pinto, Pablo Cocina. ¡Pablo! 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 Esto es hermoso. ¡Pablo Cocina! ¡Pablo Cocina! ¿Cómo va y vos? ¿Qué dices, Dami? Bueno. Un placer, un placer que nos hayan invitado a este hermoso programa, que tuve la oportunidad de verlo varias veces, porque me atomizás por el WhatsApp. Sí, lo que entiendes. Tampoco afilé ese, ¿eh? Y, nada, contentos. Y con respecto a nuestro presente, felices. Me alegro mucho. Kimba Pintos. Bueno, buenas noches, Damián. La verdad que es un placer estar acá en tu programa. Y un placer verte también y compartir contigo esto que te gusta hacer y lo que amamos también, que es la música, ¿no? El placer es tuyo. Gracias. No, de verdad, feliz. La verdad que un programón. Hace tiempo que queríamos tenerlo acá en el piso. Y, bueno, referentes de la música tropical, también... ¿Cómo decís vos? ¿Así? Es muy bueno. Es muy bueno. Ya se hace el arranque. ¿Cómo será el final? Es divino. Esto es divino. Bueno, esto acá... Si ya lo vieron, sabrán de qué se trata, ¿no? No, pero no lo vieron. No, nunca lo vi. La verdad es que es la primera vez que vengo. Vaya sacándose la ropa. No, qué lindo. Este, Pablo... Pablo, ¿cómo vas con el emprendimiento gastronómico? Que es algo que te quiero preguntar hace años y seguramente nadie te dijo... No, quedó solamente en el nombre, en el apellido. Ah, perfecto. Nunca avanzamos con los hechos. No estaría mal. Es una buena forma de empezar una nota. El tipo que no entendía nada. No estaría mal, no estaría mal. No, me dejaste con la boca abierta, pero igual te quiero. Seguí nomás. No, vamos a empezar un poco. A mí siempre me interesa, con los músicos, en general con los artistas, ¿cómo es que llegás al mundo de la música? ¿Cuál es tu primer recuerdo del mundo de la música? Y, por ejemplo, en mi caso arranca todo de parte familiar, ¿no? Mi viejo todavía cantó, carnaval, y lo primero que me llamó la atención a mí fue carnaval. Después, cuando me di cuenta que tenía ciertas condiciones naturales, empecé a conocer algunos instrumentos de percusión, el piano, los gurises del barrio, vamos a hacer esto, y así como empiezan todos los gurises. Y después, bueno, empecé a participar en algunos grupos, obviamente amateur, los primeros, y bueno, y haciendo esas caleritas. ¿Hasta ahora? Sí. Es que siempre hay que ir para arriba. Lo mejor está por venir. Es verdad. No, y bueno, también casi simultáneamente con algún grupo de carnaval también, pero más que nada del lado familiar, total familia. Y hablando de comienzos, Kimba, vos, aparte de cantar muy bien, tocas muy bien el trombón. Bueno, muchas gracias. ¿Qué bicho te picó primero? ¿Qué fue lo primero que agarraste? No, no, el trombón hace muy poco, muy poco que toco. Siempre me gustó cantar, de hecho, mi viejo cantaba, cantaba muy bien, y bueno, yo era el compañero de andanzas porque a mi papá le gustaba mucho tomar, recorrer las cantinas, y bueno, yo lo acompañaba y después era su chofer. Y me acuerdo que de chiquito... Un crato, viejo. Sí, un crato, claro, me enseñaba a manejar... A los ocho años el tipo manejaba en la noche. Claro, porque los antecedentes que teníamos era... Terminábamos en las cunetas, donde vivíamos, estaba en la zanja. Un día mi viejo, me acuerdo que mi viejo, bueno, era retirado militar, ¿no? Y un día íbamos por la avenida de instrucciones, y no sé qué se le ocurrió porque ya no tenía nada que hacer, y yo, voy a entrar al cuartel. Y estaban todos con la patraca ahí, el tipo siguió de largo, se volvía que había barrera. ¡Ay, no! Todos presos, calaboz, que fue a buscar mi madre. El viejo pinto. El viejo pinto. Sí, y bueno, y ahí, estando con él, y cantaba en las cantinas, me paraba en una mesa y cantaba. Ah, qué zarpado. Y en el barrio también con los amigos. Puedo hacer otra, porque justo se tocó calabozos y militares. Y tengo entendido que vos, Pablo, estás en una banda militar, ¿puede ser? Sí, sí, ya hace 18 años que participo haciendo canto y alguna cosa de percusión también en la Escuela de Músicos del Ejército. Es una de las tantas bandas militares que hay en el país. Y bueno, ese es otro de mis... Otro rubro ahí. Sí, en realidad es el mismo rubro, pero es otra de las actividades musicales que tengo la suerte. Pero él dijo, militares y calabozo. ¿De calabozo no traes ninguna? Por ahora no, por ahora. Vamos a tratar de tener una, por lo menos. Lo mejor está por venir. Sí, lo dije recién. ¿Cómo llegan? O sea, digo, rápido para que la gente que no conoce sepa bien. El currículum de Pablo y el de Quimba. ¿Cómo llegan? ¿Qué grupos anteriores? ¿Cómo llegan juntos? ¿Cómo llegan a estar muchos años en una de las bandas más grandes que fue la Auténtica? Bueno, coincidimos con Daniel, coincidimos en un montón de lugares. El currículum es muy parecido. ¿Pero vos venís del Carnaval o de la Tropical? No, yo empecé primero en una charanguita que siempre te he contado, allá del barrio Peñarol, Sonido Brisas. Fueron mis primeros pasos. Y al año siguiente yo ya empiezo a salir en Carnaval, en La Comparsa, en Llamarada Colonial, en Los Jokers, después, bueno, todos los años que dicen Los Adams. Pero Tropical hice Sonido Brisas, después conozco al fenómeno de Eduardo Rivero y entro prácticamente cuando Daniel sale para Caribe, al tiempito, entro yo en Imágenes, que era el grupo que él estaba participando con Alex Estela, bueno, aquella época que Eduardo tenía la Caribe allá arriba y tenía dos o tres grupitos más. Después de ahí, con los Quimba, con K también, contigo. No, Ángeles del Infierno. Ángeles del Infierno. Y Montana, y Montana con Aldo Martínez, una temporada cortita. Y después nos volvimos a juntar con Quimba en Los Quimba con K, que después se convirtió en la nueva generación de Caribe con K. ¿La del 2000? No, 98. 98. Quiroga, Martín Quiroga. Martín. Qué lindas noches, ¿no? Eso habrá sido. Estaba Chato, estaba Cristian Castillo. Cristian Castillo. Y después, con unos meses de diferencia, yo migro para La Auténtica y a los meses, el Quimba también. Y ahí tuvimos, bueno, casi 10 años juntos. ¿Y ahora después de un largo tiempo? Bueno, después yo estaba, me largué solo con mi propia banda en el 2007 y en el 2020 y volvimos a compartir escenarios y a trabajar juntos y a nuestras andanzas. Quimba, ¿y cómo es esto de haber compartido a lo largo de tantos años el vínculo con alguien? ¿Cómo lo vas viendo cambiar? Porque uno va cambiando a lo largo de la vida. ¿Cómo es el Pablo Cocina de hoy? Comparado con el de Anto. No, no. No hablemos del pelo. Obviamente que han pasado los años, pero si hay algo que nos caracteriza en el caso nuestro es que siempre fuimos y seguimos siendo los mismos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes y los que nos ayudó mucho a nosotros que, o sea, si ni bien no somos hermanos, pero compartimos el mismo pensamiento y la misma forma de pensar. Y creo que eso fue fructífero para la relación como personas y también laboral, ¿no? Porque somos compatibles en casi un 99,9% de las cosas. Y porque uno, claro, cuando uno dice vos, pa, qué bueno, se juntaron para cantar y qué bueno que salen. No, pero eso conlleva un montón de cosas. La prolijidad, el horario, el cumplimiento. Y nosotros somos muy enfáticos en eso. Y compartimos los mismos pensamientos en cuanto a un montón de factores que conllevan a la finalización del producto, ¿verdad? Sí, claro, como decía Daniel, perdón, la gente lo que ve después es el producto terminado, arriba del escenario. Pero tiene todo un trabajo previo de la semana, desde la venta. Porque, espérate, nosotros somos nuestros propios managers, no le damos el aburón a nadie. Está bien. Se lo van a llevar, sí. Hacemos todo ese trabajo previo de la venta, el marketing, las publicaciones. Nosotros publicamos, no tenemos tampoco ninguna persona que nos maneje las redes. Pero nos podemos arreglar ahora después. Bueno, dos minutos. Y después, todo lo que decía Daniel, tenemos que coincidir en un montón de cosas para cómo llegar a brindarle a la gente eso, que después lo que se ve, no solo lo musical, sino todo eso previo que viene antes. Me quedó algo que, en base a lo que están diciendo, ustedes son dos tipos, como dijo Kimba, prolijos a la hora del trabajo. Porque más allá de, como cualquier arte, hay una parte que... Claro, y referente a tu pregunta que quería ir a eso, era que nosotros de los tantos años que nos conocemos, ya nos miramos, ya sabemos. Ahora, me imagino que en el mundo, porque en el mundo de la música, en cualquier arte, la prolijidad es algo que a veces es difícil de encontrar una banda que acompañe y que sea prolija por todos lados. Me gustaría alguna anécdota de todos estos años, pero no de prolijidad, sino de desprolijidad. Se las tiro cien o más. Tenemos mil. Bueno, creo que con tres, no, con una me alcanza y tic-tac. No, claro que no, es nuestro amigo Facu el que se hace responsable siempre. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo qué sé. Yo tengo una. Kimba ya está listo, me encanta. Yo tengo una que te la voy a resumir, ¿no? Sí, claro. Vamos a tocar un cumpleaños de 15 de sorpresa, ¿no? Y teníamos unos utileros que, no sé, en qué estaban pensando en el momento. Pero bueno, estaba toda la fiesta y habían retenido a la quinceañera. Y era un techo, un quincho de Texas. Entonces, bueno, era todo de sorpresa. Teníamos que meternos por un costado con el micro. Yo estaba, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Y bueno, entonces se pararon, se tiraron, dale, dale. Pero obviaron que estaba la salida del techo. Ay, no. Entonces, enganchó el techo con el ómnibus. Ay, yo no estaba. ¡No! Imaginate lo que pasó. No, tira quincho a barro. Arrincado en el techo. ¡No! ¡No! Y dijo, Yesty. Y la, escuchá. Y Yesty. Y Yesty estaba allí contra la ventana, corría en los cortes y dijo, ¡sorpresa! A mí me encanta porque en este programa, Yesty es una persona, lo sabemos, que no para de aparecer. O sea, aunque uno no lo traiga invitado, él te puede aparecer. En algún comentario siempre está. Es un claro. Siempre está presente en buen lugar. Es como un prócer. Yesty es Batman. El caballero. Te cayó, le dieron al techo. No, el pingüino. El prócero malo. Le dieron al techo y la gente estaba abajo del techo. Claro, la gente estaba abajo. O sea, querido. Literal. Arrancamos la mitad del techo. Dale, dale. Y me acuerdo que decía el pato, el Franklin es un hurón. Si entra en la cabeza, entra a todos. No. Dale, 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 dale. Y enganchó. Muchachos, cierran la cortina. ¡Qué sorpresa! Y enganchó, tiró el quincho abajo. ¡Joyetti! No, ¿dónde estás? ¿Por qué hiciste esa voz? ¿Por qué cambiaste la voz para esa voz? No, no. ¿Estás en la burla a Eduardo Molina? Para nada, para nada. No nos gusta la burla. Usted sabe que yo lo quiero mucho y en algún momento lo quiero tener acá. Sí, serio. Hablando de verdades ocultas. Buen nombre por un programa, ¿verdad? De verdades ocultas. De verdades ocultas. Creo que ya hay como... Creo que ya hay. Sí, iba a decir. Pero no importa. Dígalo. Carnaval. ¿Qué se viene? Caballeros, nuevamente. 20 y 24. Bueno, ya participé de este carnaval. Después me había tomado un año de descanso. Y bueno, volví. ¿Sabés qué? Adoro carnaval. Compartimos varios tablados. Cambios. Es verdad. Varios. Y varias otras cosas más que no quiero nombrar. Cambios. Creo que vieron muchos cambios, ¿no? Sí. Sí. Se fueron las dos figuras principales de estos últimos años, que eran el pollito Medina y el cucu. Cucu. Igual que cucu. Y bueno, no para suplirlo, sino para cambiar, ingresó Danilo. Danilo. Danilo Mazo. El Chichito Hernández también, que ya fuimos compañeros también muchos años. Grandes carnavaleros, de verdad. Sí. Grandes carnavaleros. Sí, lindos compañeros, buenos carnavaleros. Creo que son importantísimos en el arte que ellos desarrollan, que es más que nada el humor y la actuación y eso. Y después, pero después casi todo el mismo cuadro, la agurizada divina que conocí el año pasado, este carnaval. Va a seguir cantando el mate izquierdo, el Cristian, que es un fenómeno. Compañerazo también. Eugenia, la nera Eugenia, que no me acuerdo el apellido ahora. Bailarina de revista. Gran bailarina. Sí, primera bailarina de varias revistas, ¿la tenés? No me sale el apellido ahora. La nera, güey. Y no me vayan a decir nada ahora. A mí me... El mundo del carnaval es algo que me encanta. Yo tengo un récord histórico en carnaval, que ustedes lo deben saber. Yo hice la puesta de curtidores de hongos el año que, el primer año que curtidores de hongos logra no pasar a la quilla. Y es un récord personal que ostentó. Y no pasó por el puntaje en la puesta en escena. En la puesta en escena. Y es un récord que ostento y que me enorgullece. Arribilaste uno de los títulos más grandes de carnaval. Pero en el mundo del carnaval hay una persona que yo quiero mucho, que es el Conejo Pintos. Y lo quiero nombrar, hace tiempo que lo quiero nombrar. Porque el Conejo Pintos tiene una empresa que se llama Manganeta, que hace las mejores remeras que vos podés imaginar. Esta remera, por ejemplo, mirá lo que es esta. Qué linda. Esta remera es una maravilla que él hace, pero no solamente... Vos la remera que soñás, vos soñás una remera y el tipo va y te la hace. Pero te la hace mejor de lo que vos soñaste todavía. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero que... Voy a poner acá, mirá, este truco de magia, que acá no lo vamos a ver. Pero allá sí, yo hago así y mirá lo que... Oh, me apareció acá un sobre impreso. Que ustedes están maravillados porque no lo están viendo, pero la gente sí lo está viendo en su casa. Es impresionante. Y tengo que estar ocho segundos haciendo así, que es un montón de tiempo para que vos puedas anotarte el teléfono y llamarlo emocionado al Conejo y decirle, Conejo, yo siempre soñé con tener esta remera. Y él te vuelve tu sueño en realidad. ¿Puedo poner en compromiso? Déjame poner en compromiso. Conejo, quiero una remera. Yo te hablo. Yo también, Conejo. Me encantó la de quedarlo. Me encantó. Se acaba de caer el sponsor, parece. O sea, porque obviamente que la idea es de él, pero quiero algo así. Mata, la verdad que te... ¿Dónde está la cámara? Y nosotros vamos a aprovechar. ¿Cuál? Conejo. Sabi. Queremos un par de remeras para el dúo, por favor. Escuchá, el dúo Kimba, Pablo, dale. El dúo Poxilina. Escuchá, y el Conejo también fue contrincante nuestro, tuvo banda, el Cone. ¿Te acuerdas? Claro. Pero el Cone... ¿Cómo era la banda que hacía el incumplé de la murga? La Cone Bando era, ¿no? Yo tengo menos memoria. Algo así, ¿no? La Cone Bando. ¿Te jodía? Ah, la Cone Bando, sí, era... ¿Algo de ese? Es divino, algo así. Así que, manganeta, si vos querés, vas y te hace tu sueño realidad. Lescano. Kimba, ¿cómo hace una persona para trabajar en la noche y para hacer cumplir las reglas del tránsito de Cuxa? Bueno, ¿podemos nombrar o no? Ah, sí, suponemos que ahora están ingresando en caja. Así como están diciendo que Pablo Cocina tiene ambos trabajos, robás la plata en muchos lados. ¿El señor también? No, yo hace 15 años que trabajo en esta empresa, a la cual estoy sumamente muy agradecido porque, bueno, tengo un trabajo estable y también me da la oportunidad de hacer lo que me gusta. Tiene tatuado, me mostró el maquillaje, el logo de la empresa en la espalda. Siempre iremos contigo. Lo que no entendí son unas flechas en el tatuaje que después yo preferí no seguir mirándome. El número 5 acá en el pecho de la 5. Sí, ese, ese, ese. Ahí está. Bueno, yo siempre tuve otra visión a lo que es el mercado musical, ¿no? Y lo digo con mucho respeto. Yo siempre vi, por ejemplo, a grandes figuras de nuestra música que dije, pa, qué bueno porque qué bueno sería uno poder vivir de la música o dedicarse de lleno a la música, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ahora en la realidad no estoy muy empapado en ese tema, pero sé que antes no había una cobertura médica, no había una jubilación, no había nada. Entonces también dependía del trabajo que vos tuvieras. Y yo siempre vi eso y dije, oh, yo no quiero llegar a grande y no quiero pasar esto. Entendés, sé que es un sacrificio porque me hubiese gustado dedicarme en un 100% a la música, tener tiempo para estudiar lo que me gusta o para hacer. Pero, ¿qué pasa? Y después cuando llega más grande, cuando llega más viejo y también hay que entender que las generaciones cambian, los tiempos cambian y si vos no te adaptás a los tiempos, te pasa por arriba, ¿entendés? Y no depende solamente de eso, depende de cómo vos trabajes y también de, creo que va un poquito en la suerte porque podés trabajar mucho y podés ser muy bueno, pero no podés tener eso porque conozco, de hecho, muchos amigos que tienen un talento brutal, impresionantes, autores cantan, músicos y no tienen de repente la suerte y no son tan afortunados como lo somos nosotros. Entonces yo dije, bueno, cuando me pase eso voy a tener un trabajo estable y a la cual voy a tener, sé que llega la fecha y voy a tener el dinero, trabaje de la música o no y también voy a tener una cobertura médica, una jubilación a la cual sostenerme, ¿verdad? Sí, es inteligente eso, hay que cuidarse. Es sacrificado, ¿no? Porque, por ejemplo, él te lo puede decir y yo termino. Que le canta fundamental. Claro, yo me voy a trabajar un viernes, a veces un fin de semana, duermo poco, a veces no duermo, pero bueno, me da la satisfacción de decir vos. ¿Qué es lo que haces en Cutsa, exactamente? Bueno, yo trabajo en el área de transporte, abarca muchas áreas, ¿no? Trabajo, no solo porque cuando dicen vos sos inspector de, estás para fiscalizar, sí, para fiscalizar, pero también atiendo accidentes, trabajo, trabajamos conjuntamente con la policía también. Estás en la calle, digamos. Exactamente. Vos están en la calle, en una oficina, cuando las personas se accidentan o, por ejemplo, un pasajero se indispone arriba de la unidad, nosotros le damos asistencia. Cutsa abarca todas áreas. Ahí va, zarupado. Ustedes tienen una trayectoria muy larga, de hecho, escuchaba que cuando estaban con Cari y con K, podían hacer fines de semana en donde hacían 20 shows, ¿no? Y hasta más también. Mi pregunta es, ¿cómo siguen vivos haciendo eso? Una cosa está el vivo, otra cosa está el bien. ¿Pero qué onda? ¿Arrancaban al mediodía y terminaban medianoche? ¿Cómo hacen para meter tantos shows? No, dale, Pablo. No, y en realidad tuvimos la suerte de, nos tocó en Caribe, nos tocó mucho en los años dorados de la auténtica, 2000, 2001, 2002, tuvimos 3 o 4 años. Como estaba hablando, Daniel, esto es medio cíclico, a veces tenés buenas temporadas, a veces no tanto, por eso la irregularidad del arte en este país. Nosotros llegamos a hacer, de repente, 6, 7 toques un viernes, 6, 7 toques un sábado y alguno más el domingo, o a veces que trabajábamos de lunes a lunes. De lunes a lunes, arrancábamos un jueves con 4 toques un jueves y un viernes también, como te decía Pablo. Pero había un buen equipo armado, eso lo tengo latente. Trabajábamos con 3 locomociones, o sea que llegábamos a un lugar y ya teníamos todo armado. Esos instrumentos quedaban ahí y al otro lugar que íbamos ya estaba todo armado también. O sea, había un equipo de producción bien coordinado. Sí, sí, en cuanto a la dinámica de la logística, en ese tiempo había que hacerlo de alguna manera. Tiene que estar. Si no, no se podía cumplir con todos los compromisos. Y nosotros metiéndole el pecho a las balas y muchas veces terminando mudo, rengos. Pero bueno, es parte del folclore y es la dinámica de nuestro género, más que nada. Porque hay otros géneros musicales que manejan de otra manera, con recitales puntuales, una vez por semana o cada 15 días. O sea, el laburo de la tropical es ese, es palo y palo los fines de semana, lo más que puedas meter, la mayor cantidad de shows que puedas meter y los que te contraten también, ¿no? Pero sí, es sacrificado. Y hablando de sacrificado, ya. Me mataste con la de sacrificado, era dificilísimo. Estaba pensando en palo y palo, pero me mataste. Pero si vos querés, si vos querés, mirá lo que es esto. Mirá, te lo muestro a vos primero. ¿Ese es un muñeco sacrificado? No, no, no sé lo que es. Esto es el avión levantándose de mañana. Esto es el avión levantándose de mañana. Para levantar la nave. Para levantar la nave el sacrificio. No, después de una noche, los lunes, cuando nosotros hacíamos el programa el lunes, así llegaba el escano los lunes a la grabación. Si vos querés comprar cualquier coleccionable en el universo, pero en cualquier, acá te digo, vos tenés del universo, no solamente humanos, sino de cualquier otro lugar, vos vas a Colectibles, que queda acá en Vázquez 18. ¿Y dónde más queda, Damián? En el shopping de Costa Urbana. Exactamente, ahí lo desperté. Vos vas y te compras cualquiera de estas maravillas, no solamente al mejor precio, sino que son los de verdad y tienen la mejor calidad. Y si nombrás al programa, te hacen un descuento. Si nombrás este programa, te hacen un, no, te aumentan. Ah, pero si no lo nombrás, va más barato. Eso es lo maravilloso que tenemos nosotros. Y hablando que tenemos nosotros... Vos vas ahí y tenés cualquier tipo de coleccionable, como por ejemplo esta maravilla, que Alain, que es mi hijo, hoy espero llevármelo, y que no me tacleen, como siempre me taclean a la salida. Ya veremos. Me taclean a la gente. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Venimos bien? ¿Ven? ¿Venimos de vino? Si tienen que decirle algún mensaje, no sé, a las nuevas generaciones, a las nuevas bandas, a los nuevos talentos... A mí. Díganme un mensaje, por favor. ¿Qué le dirían? ¿Mensaje? Ustedes, como referente de la música tropical, están trabajando en lo que es la nueva moda que hay, pero son cantantes, o sea, que tienen trayectoria... Me gusta porque Pablo te está mirando... Está mirando... Esa es la respuesta, lo que pasa, que él, o sea, me mira así como para ver si yo me pongo... Sí, exacto. ...nervioso, no, no. Y tiene, por ejemplo, la nueva onda que hay ahora. Exacto. ¿Qué le dirían? Ya. En tres palabras. En tres palabras. Pablo, lo que decimos siempre en las reuniones. Lo que no quiero que suene a consejo de viejo para joven, ¿no? Sí me gustaría que el género nuestro siguiera manteniendo cierto nivel. Que muchas veces se hacen cosas musicales o vocales que van en desmedro del género. Y no quiero que suene como que, ¿entendés? Yo soy el fenómeno que hice todo bien y quiero que, no, ni consejo de padre a hijo ni de veterano a... Pero sí me gustaría que se cuidara un poquito más el nivel, el nivel. Hacer cosas con un poquito más de nivel. No digo que no las haya en algunos músicos o cantantes porque han surgido. Siempre hay acciones, ¿verdad? Siempre hay algunos. Pero también surgen de los otros, que siempre lo hubieron porque en el tiempo de nosotros también, hace 20, 30 años atrás también, no todas las bandas eran espectaculares, ni todos los cantantes eran unos fenómenos. Pero por eso, seguir me parece que apostando a hacer cosas con nivel. Porque es lo que nos ayuda a mantenernos dentro de nuestro paisito. Y quién te diga que haciendo algo de nivel, puedas salir del cuadradito este. Y hablando de nivel y de salir, ¿por qué no le muestran a la gente nivel? ¿Cerramos o no? A mí no solo me encanta, sino que me fascina. Mirá, las dos palabras juntas. Sí, vamos a cerrar. Que las tengo hace dos semanas, quería decir fascina y no tenía donde meterlo. Emi, sí, Vicky. Cerramos el primer bloque con música. Pero qué lindo. Opa. A ver si me acuerdo. Dame guerra, dame guerra, dame guerra. Metí alguna. Dale gas, dale gas. ¿Un besito? Recajó, se reencuentró. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Levantaba la balita arriba. Levantaba la balita arriba en su casa, dale, dice. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará. Toda esa fantasía, eso y mucho más. Porque tú no estás loca, 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 loca. Deja de llorar y se cante esa lagrimiña de cristal. Que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Y nos vamos gozando, qué lindo, fuera de lugar, ya volvemos. Esto es más que una taza de café. Esta es la historia de una pasión que empezó tiempo atrás con el consejo de un padre. La historia de Luigi Lavazza, que fue lo suficientemente curioso y valiente en dar un paso hacia lo desconocido. Explorando todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Encendiendo el deseo de descubrir una verdadera experiencia de sabores. Seleccionando cafés de tierras vastas y lejanas, las mezcló en una creación única. Él fue el mago que creó la mezcla de café. Luigi Lavazza, el maestro del café italiano. Pero, ¿cuál fue el consejo del padre? En la vida siempre hay más para probar. El mejor lugar para conseguir coleccionables de calidad, marcas oficiales de primer nivel y productos licenciados. Tenemos de todos los medios y géneros. Figuras de cómics, anime, cine, televisión, videojuegos, lo que quieras, lo encontrarás acá. Vení a conocernos en Vázquez 1418 y ahora también en Costa Urbana Shopee. Además, podés visitar nuestro sitio web collectibles.com.ui. Lo que siempre quisiste, ahora lo tenés. Collectibles, figuras que cuentan historias. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci o al 098-600069 Volvemos con Fuera de Lugar, con Quimba Pinto Pablo Cocina. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Y mi compañero Jai, que le va a hacer una debutación. Jai. Jai, vos te das cuenta que cuando un café, como este café, tiene además de sabor, de aroma, te da como uno superpoder. Vos lo tomás inmediatamente, eso mismo. Mirá, mirá ahí lo que está pasando, Alejano. Mirá, mirá eso, eso mismo. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Quimba, yo te digo, ¿cuál es el país del mundo en el que se toma más café? Exactamente. Italia. Yo te leí porque tenemos una conexión con Quimba, lo estuvimos hablando de corte. No lo sabía. Sí, y mirá, y yo... Exactamente, así es. La Batza es el lugar, es la barca más tomada de café en Italia. ¿Querés? Te pregunto a ver. Eso tampoco lo sabía. Y acá vos vas y te compras en cualquier lugar, restaurantes, cualquier lugar, restaurantes, cafeterías, supermercados. Capuchino. Exactamente. Vos elegís y decís, dame un café, y ya ni te preguntan a veces. Te traen la Batza, y si te llegan a traer otro, vos vas y le haces una denuncia al local, lo cerrás, e inmediatamente queda cerrado. Así que si vos querés tomar el mejor café de Italia y del mundo, no solo del mundo, del universo, café de la Batza, así que yo le voy a tomar café, hablen de lo que quieran, a mí no me va a importar. Inba, ¿el mejor momento de tu carrera? Y el mejor momento de mi carrera, mirá, te voy a hacer... Y no vale decirle que el que está por venir. Te lo voy a hablar con total franqueza, y se lo dije hace, creo que un par de fines de semana, estábamos en salto, y me senté con el Pablo y le dije, oh, pensar que 30 años en la música y me viene a pasar lo mejor accidentalmente que nos pasó hace dos años y medio. ¿Es la verdad? Wow. Genente. Porque queda... ¿Cómo decirte, Damián? Queda feo hasta decirlo. Pero, viste que en la pandemia, lamentablemente, pasaron cosas muy malas, ¿no? Pero la pandemia a mí en lo personal me sirvió para darme cuenta de muchas cosas, ¿viste? Y me pasó esto que un día nos juntamos con Pablo, y dijimos, vamos a trabajar. Y me pasó lo que nunca en mi vida me pasó en mi carrera de músico de 30 años. Increíble. Viste cuando estás... O sea, no te digo que denigre de lo que me haya pasado, porque me hayan pasado cosas lindas y cosas no tan buenas, ¿no? Pero de pasar, de lograr cosas a nivel personal y todo, hace dos años y medio. ¿Cómo pasa la vida y los momentos, años, o sea, como quieran decirlo, los vuelve a juntar? Y pasa y los vuelve a juntar. Sí, y lo que decía Quimba, creo que tiene un factor que lo hace más significativo a otros momentos. Porque yo te podría nombrar también, creo que él también lo habrá pensado. Nosotros, en cuanto a popularidad, en los años 2000, 2000 y poco, con La Auténtica, fuimos populares, las canciones eran muy conocidas, salimos del país varias veces, recorrimos todos los rincones de Uruguay y también fue un momento lindo de popularidad. Pero creo que este momento, a los 30 años de carrera de los dos, a los 40 y pico de años, que te sigan pasando cosas exitosas, que la gente te siga reconociendo, que otras generaciones te sigan reconociendo, porque hemos trascendido casi tres generaciones. Los gurises, que nos sorprende a veces, que están cantando algunas canciones, tienen la misma edad que esas canciones o menos. Y eso está bueno. Y nos pasa desde otro lugar también. Nos pasa desde el lugar que nosotros ahora somos las cabezas del grupo, ¿entendés? Definimos qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos, que por eso nos llevamos re bien en eso, que era lo que veníamos hablando. Entonces, en el momento que te pasa, lo hace más significativo y lo hace, para mí también, el momento más importante. Sí, sin duda. Y el que va a venir. Perdón. Ustedes estuvieron juntos en La Auténtica, ¿no? Y La Auténtica, no. Todos, todos, pobres. Y tenían un latillo, que era la que te arranca la vez. Sí, claro. ¿De dónde nace eso? ¿Quién lo quiere contar? Bueno, sí, dale. Eso nace, estábamos tocando un día en Keops, en un boliche en Keops. Marindia. El Marindia. Y estaba, estaba el flaco Jaime, ahí, hablando hace muchos años, ¿no? Y la banda tenía una particularidad, sonaba que era un disco, sonaba, te mataba. Por el estudio. Sí, te mataba. O sea, y estábamos ahí y me acuerdo que decíamos, vamos a invitarlo a, vamos a invitarlo, vendrá. ¿Por qué no? Y lo invitamos. Y fue. Y cantó, cantó, ahí, improvisamos ahí. Y entonces el loco dijo, pa, ¿cómo suenan? Te ronco el loco, beso. Dijo, sí, 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 sí. Y este, y ahí quedó. La Auténtica, la caracol. ¿Querés cantar, Jaime? Sí, sí. Como no, como no. Ah, se viene el, podemos hacer un, además del emprendimiento gastronómico, un stand-up y música. Ya tienes toda, toda la noche armada, Pablo. Bueno, a mí me, a mí, a mí lo que dice, lo que dice Lescano me parece que es como asombroso. Esas historias, esas personas que la vida te va juntando y después pasan los años y de vuelta, eso está bueno. A mí me gustaría que me cuenten ese show, ya tuve, ya hablamos de uno que rompió en el techo, o sea que ya algo, algo contaron. Pero ese show que no se olvidan, ese show que ustedes dicen, por separado, no necesito que sea el mismo, ese show que dicen, este fue el show que yo más disfruté en mi vida. Bueno, yo tengo dos así súper claros que siempre son, primero me podría acordar de varios importantes, pero el que más siempre se me viene a la cabeza, el principal, el que me sorprendió. Después de ya, igual, con trayectoria y con algunos años en esto y todo, me choqueó, me choqueó. Fue el recital que hicimos en el Estadio Centenario, cuatro o cinco bandas, eso fue en el 2000, 2001, ¿no, Kimba? Sí, sí. Uruguay en vivo se llamaba. Bueno, estaban varias bandas de la música tropical nuestra, estaban súper de moda, Los Fatales, Nieto del Futuro, Chocolate, Monterojo, no me acuerdo qué otra banda más fue, bueno, La Auténtica. Éramos cuatro o cinco bandas, o seis, no me acuerdo. Y La Olímpica llena, que La Olímpica lleva 20 lucas fácil. Sí, sí, sí. Eso a mí me, el tema de energía, eso me, después recuerdo otro show también en pleno auge de La Auténtica en el anfiteatro de allá de Paysandú, en la Semana de la Cerveza. 15.000 personas. A lleno total y La Auténtica, o sea, top también. Y después capaz que puedo recordar así significativo algún show que hicimos en el exterior también, nosotros estuvimos en Chile, en Estados Unidos, en Brasil. Esos también son show lindos e inolvidables porque son fuera de lo común, pero sí, esos dos primeros que te dije principalmente. Kimba, pará que te voy a cambiar un poco la pregunta, ya sé que pensaste, pero ahora quiero saber ese show que es todo lo contrario. Kimba, no, Alejandro Fantino. El show que decís, lo tengo grabado en mi mente. Pero la puta madre, ¿qué está pasando acá? Porque tenemos siempre el mejor y el que, bueno, el que nos fue el mejor. Lo tengo grabado en mi mente. Fue el mambo, era un boliche de remate, que eran las 12, las 11 de la mañana y ahí era de noche. Pero salías y te pegaba el sol en la cara y decía, oh, what the fuck. Y me acuerdo que iba todo el mundo para ahí, mambo, era un sótano para abajo y bueno. Siempre de noche. Era un BT eso, un ballet todo. Cuando aclare nos vamos, dijo. Claro. Tuvo cinco días. Y me acuerdo que estábamos tocando con Caribe, con la nueva generación y que vos también estabas, Pablo. ¡Aprázame! Y había un popular que en la jerga se conoce mucho, que ahora he finado, que descanse, el famoso gitano. Y estábamos ahí tocando, ¿no? Me paso pensando todo, ¿sabes? La gente. Y él estaba con un yeso hasta acá. ¿No? Y entonces, este, ¿por qué sin cola no hay nada? Cola pa' aquí, cola pa' allá. Todos copados, ¿no? De repente el hombre saca un matafuego de adentro de yeso, no sé cómo hizo, y empezó. ¡Pah! ¡No! ¡Pah! 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 Y todos volaban para atrás de la banda. Habían unas caleritas. ¡Pah! 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 Y la orquesta, y claro, ya era muy tarde, el boliche ya tenía sus años y estaba muy cansado. Y toda la orquesta, todo, ¿viste? En fin. En fin. Y el hombre siguió. ¡No! 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 ¡No abandonaron! ¡No! ¡No había nadie! ¡No! ¡No abandonaron! ¡Nunca se enteró, Ramón! ¡Ramón! ¡Vamos! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Ramóncito! ¡Ramón! Una eminencia de la Música Tropical, histórico, referente Ramón López, le mandamos un beso muy grande. De eso no me olvido nunca más. Le mandaron un saludo muy grande, perdón, muy, pero muy importante, porque si no se pone celoso para vos, Waltito Mamoy. ¡Ah! Mirá. ¡Llega ya, perdón! Si será popular, que recibe saludos por televisión. Ya que estamos en saludos, hay una murga, una gran murga de 33 que se llama La Nueva Clásica. Y que le queremos mandar un saludo, pero yo te mando un saludo, le mando un saludo muy especial a La Murga, La Nueva Clásica, que promete mucho, con grandes figuras del carnaval de por ahí. Pero a mí me gustaría que vos, Damián, que tenés tu... ¡La Nueva Clásica! Un beso grande para toda la gente de 33, se viene La Nueva Clásica, con fuerza y fervor. Con fuerza y fervor. ¿Podemos repetirlo a tres voces ahora? ¡Bravo, Canario Villalba! Podemos repetirlo. ¡La Nueva Clásica! ¡La Nueva Clásica! ¡No se puede quejar la gente de 33! Pablo, hablando de carnaval, por un tema que ha sido muy popular y que siempre pasa, siempre, siempre pasa, y bueno, hay veces que no se entiende por qué si hay personas que son nombradas, por qué realmente no se hace partícipe de la justicia. Y lo que te estoy diciendo es, en este caso, en el nuevo plantel para el carnaval que viene, 2024, de Parodistas Caballero, hay compañeros que han sido nombrados en el tema de varones de carnaval. ¿Cómo se lo toma Caballero? ¿Cómo se lo toma el grupo? ¿Cómo se lo toma el rulo? O sea, ¿es consciente de qué puede pasar? Porque hasta la fecha, bueno, pasó en el carnaval pasado, incluso a Murgas, también a Parodistas, que han sido denunciados, no sé si en la justicia, pero sí en las redes. Y a veces creo que vale mucho más, o que duele o que perjudica. Más, ¿cómo se lo toman ustedes? Es un tema súper delicado y voy a tratar de dar mi opinión. Tengo una opinión formada, obviamente, pero voy a tratar de ser lo más delicado posible porque es un tema que está muy en el tapete y no quiero herir la susceptibilidad de nadie. Yo tengo este pensamiento, yo no voy a juzgar a nadie sin tener pruebas. Yo lo único que he visto de alguna gente, algunos los conozco, algunos otros carnavaleros no los conozco, no voy a poner el fuego en la mano por nadie porque yo no convivo con nadie en el día a día, pero tampoco voy a juzgar ni acusar a nadie. Si la justicia no se pronuncia, mucho menos. Yo no voy a dejar de hablarle a un compañero de trabajo o a juzgarlo por algo que dijeron, un comentario. Como te digo, puede ser, pero puede ser que no. Y me parece que el escrache ha sido algo que si bien ha servido para despertar la conciencia o para hacernos pensar y removernos algunas cosas que quizás sí los varones estábamos haciendo mal, porque digo estábamos, porque todos alguna vez tuvimos quizás alguna conducta fuera de lugar. Obviamente que hay un nivel de gravedad siempre, ¿no? Pero creo que si bien ha servido para despertar un poco la conciencia de los varones, me parece que ir al otro extremo, al extremo de querer dar totalmente, o sea, no equilibrar, sino pasar de esto a esto, me parece que los extremos no son buenos. Caballeros se lo va a tomar. Como te lo digo, sin juzgar a nadie, sin prejuzgar a nadie y sin dejar de, o sea, sin prohibirle de trabajar a algunos artistas que, bueno, el día que la justicia venga y diga, usted, fulanito, acá están las pruebas, usted es abusador, usted es golpeador, usted es violador. Bueno, ahí sí soy el primero capaz en retirarle la mirada, el saludo o el compañerismo a alguien si es que lo conozco. Pero mientras tanto, me parece que esa es mi opinión, con mucho respeto, ¿no? Y además que han habido algunos casos de personas que han sido absueltas por la justicia y donde no se ha comprobado, digamos, delito. Entonces, más allá de que yo estoy de acuerdo con, o sea, que en los casos donde la justicia se ha expedido, punto, y también quizás hayan más casos. Ahora, me parece que está bien esto de tampoco podemos empezar a basar la justicia en una denuncia que a veces queda en el aire y justamente los sistemas judiciales se inventaron para cortar con la justicia por mano propia. Y la justicia por mano propia es la que tenemos que tratar de evitar. Y un poco los escraches es eso. Que si bien tienen un lado positivo, como te dije, para mí está bueno que despierten, opa, pero tampoco... Y si no, ¿dónde queda que la ley misma lo dice? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, demostrame que esa persona de verdad es un abusador, un violador, un golpeador, un violento, lo que vos le quieras llamar. Y bueno, yo ahí sí, si soy dueño de Caballero o de la empresa Kutza, ahí le prohíbo. No, usted no, usted no va a trabajar, o usted acá no me pisa, o yo a usted no lo saludo más, o no me mire más la cara porque usted es esto. Para mí es por ahí. Tal cual, hace poquito, no sé si vieron las noticias, la banda de San José le bajaron la canción, hablando pronto y claro, Azucrita para el Café, lo cual es un ícono para la música tropical. Las fuentes de la canción, ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué fue? Para el que no está interiorizado en el tema. Azucrita para el Café cuando no es la Batsa, porque cuando es la Batsa, como verán, yo la Azucrita, el Azucrita está acá y no lo uso, porque tampoco uso el ulcorante. Perdón, creo que me diste. Sobre el pucho y la escupida. Y bueno, y le bajaron la canción, incluso una manifestación de protesta, y después a los días, como que la dieron, como que la petición de las personas que querían que esa canción sea, llamarlo censurada, está, al final dijeron que no, que no hay un motivo, una razón. ¿Qué pensás de eso, Quimba? Vos decís que, o sea, que se empiezan a excluir, como por ejemplo pasó con Azucrita acá el café, para el café. ¿Se puede complicar para muchos temas de la música tropical? Mirá, yo personalmente lo digo con mucho respeto, pienso que después de tantos años la propuesta que proponen ellos, creo que fue en cierta forma hasta ridícula, porque tomaron una decisión que si vos lo mirás de cierta forma, también hay varios temas que van enrabados, ¿no? Como en el caso que estaban hablando. Las redes te pueden matar o te pueden dejar allá arriba, y en este aspecto yo creo que en realidad, no estoy muy empapado en el asunto, pero no sé lo que quisieron hacer, porque tomaron una decisión y después no pasó ni mucho tiempo y se retractaron. De algo que hablamos, que es un himno de la música tropical, si ni bien no es de autoría, es un cover, pero que fue conocido por el gran... En realidad lo que pasó fue, hubo dentro de una integrante o algunos integrantes de la banda municipal de San José, presentaron una propuesta de quitar ese tema del repertorio porque se sentía que la letra o algunos términos cosificaron a la mujer. Ellos hicieron la propuesta, después la intendencia no le dio andamiento, o sea, eso fue lo que pasó, no es que tomaron una decisión y después se retractaron. Es como que propusieron una cosa y después no fue aceptado, yo te quiero contar algo. No fue aceptado, y por lo que tengo entendido, esta persona que hizo esa propuesta, no sé si es mujer, hombre, o fueron varios, ya parecería que no pertenecen más a las... Se excluye, auto excluyeron de la banda. Algo de eso pasó. Yo quiero contar... Yo me desperté hoy y... Porque me iba a cambiar el corte de pelo. Lo pensé mucho y dije, me iba a cambiar el corte de pelo. Perdón, ¿van al mismo peluquero? Sí, vamos por momentos al mismo peluquero. Y este corte de pelo solo es posible en Fresh Cut. Son familiares. Sí, es mi hijo. Y Fresh Cut, en Fresh Cut, se hacen esto y de acá para acá abajo no estoy bien, pero este pedazo de cuerpo mío es maravilloso. Y yo te quiero decir a vos que si vos querés tener este corte de pelo, no este mismo porque es mi pelo, o sea, tendrías que hacerte un implante, una historia que no podemos... Yo, por ejemplo, me quiero cortar, ¿a dónde tengo que ir? Vas a Fresh Cut, exactamente. ¿Y dónde queda? Fresh Cut, quedan Burolón, Artigas y Penco. Y vos vas ahí, hablás con Jona, o Jonathan, es el nombre completo. ¿Voy nomás o tengo que reservar? No, no, bueno. Bueno, es muy difícil, pero en tu caso yo me voy a encargar de que vos pases esto. Quiero el corte del escano. Y vos vas y entrás, inmediatamente ellos te hacen todo lo que vos sueñás, también te lo hacen realidad en el pelo. Y a mí me pasa que voy por la minura para la calle y me dicen, corte de pelo, y yo gracias, gracias. Y me pasan cosas que son hilarantes todo el tiempo, ¿no? Qué bueno. Se distrajo, Alejandro, Alejandro. Dejáno, no te distraigas. No, o sea, estaba pensando de que quiero hacerles un regalo. Ah, va. Pero eso ya se hace la obra. ¿En serio? Yo ya sé qué regalo quiero, vení. No, no, eso no. Sí, se lo perdió, se les perdió su regalo. Lo tengo acá. Sí. Álvarez. Que traigan al enarca. No, está mal porque... Qué lindo, gato. Qué divino. Ya me dejó uno en el paladino, el otro en el trócoli. Eso es el bulo. Tenemos dos regalos, gentileza, de Mate Arte. Esto es impresionante. Mucho obrigado. Qué bonito. Déjame que lo muestre, mirá. Esto es impresionante. A ver. O sea, mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Personalizado. ¿Qué te parece si tomamos un mate? Esto es algo... matearte.uruguay, Instagram y Facebook también, matearte.uruguay. Contacto 091-67-4231. 091-67-4231. Mate Arte. Qué lindo tamaño. ¿Tenés plata para comprar hierba? Mirá, ahí tiene mi nombre. Qué lindo. Mirá. Mirá, está mi nombre grabado. Mirá, Pablo Consil. Mirá, mirá, te... Ah, no, fuera del lugar. Gracias, Damián. Gentileza, no. Gracias, Amino. Gracias a la gente de Mate Arte. De Paisandú. Muchas gracias. De Paisandú. Llegan a cualquier rincón del país. Mate Arte, tu mejor versión. Sí. Están muy lindos, ¿eh? Somos muy hinchas de Mate Arte. Yo tengo mi mate también. Y también, el mate tiene otros sabores. Más rico cuando lo tomás en un Mate Arte que cuando lo tomás en otros mates que no son Mate Arte. También lo que... Estoy muy vendedor. Estoy muy vendedor. Tengo muchas ganas. ¿Vos tirás un chivo que yo te armo en el momento algo? Yo sé que Facu tiene una pregunta en este momento, que es una pregunta fuera de lugar probablemente. No, no. No, una pregunta tranqui. Ah, tranqui. Porque me da curiosidad... Entonces no, Facu, entonces no. No, de verdad, me interesa saber de la música nueva que hoy en día se escucha y se está haciendo... Lo que quieres saber es si es una porquería las cosas que están saliendo nuevas, que sabemos que piensan que sí, pero queremos ver cómo lo dicen. Ahí está. O sea, sabemos que sí, pero queremos saber cómo... Ahora Facu lo va a preguntar de vuelta. ¿De qué forma van a prender fuego toda la música nueva? No, no, mentira. No, ¿qué escuchan? ¿La hoguera? Si rescatan alguno. Si escuchamos de las generaciones nuevas, de nuestro género, sí. Yo, la verdad, sinceramente, no es que no escuche de las nuevas generaciones. Prácticamente no escucho mucha música tropical. Sí, hay muchas cosas rescatables y siempre hay que... Gracias, pata. Y siempre hay que decir... No, pero vos... Nueva generación. Vos sos de la generación. Vos estás ahí en el medio. Vos estás ahí en el medio. Vescano, por Dios. Sí, hay un montón de músicos. Incluso tengo linda relación con un montón de algunos cantantes y algunos músicos que le han dado una frescura y le han dado algo nuevo, que está bárbaro. Y tiene nivel, que es un poquito lo que hablábamos hoy. No todo está mal. Como en todas las generaciones pasa lo mismo. Lo dije. Como decías hoy, en la época de la Caribe había bandas que capaz que no eran tan buenas. Para eso, grupos o... Sí, el tema que antes, perdón, Pablo. El tema que antes, esas bandas que eran malas, no tocaban. O tocaban, pero muy excluidamente, porque eran malas. Bueno, pero Dami... Claro, hoy en día está... Hoy en día, pero se prevista más. La imagen que el talento, que el arte. Escuchá, veo a Kimba, que mientras vos hablás, estás haciendo así, ¿sí? Como midiendo, como diciendo... Yo tengo algo para decir. Dígalo. Dígalo. Quiero que lo diga, porque no quiero que... Decirlo, Kimba, ¿quién fue? Kimba, lo estoy escuchando. Nombre propio. Lo estoy escuchando y todo supuesto es aceptable. Pero me quedo con algo que me dijo una persona. Me dijo, mirá, dice, cuando... Por ejemplo, yo admiro mucho a Luis Chato Arizmendi, a Rolando Paz, a Grandes de la Música. Me dijo, mirá, cuando se muera esto, la música tropical se muere. Y yo le dije, no, 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 eso no puede pasar. No puede pasar nunca, porque considero que la música tropical es algo que es totalmente nuestro. Y cuando hoy hiciste una pregunta, que era como un mensaje, a la música tropical, muchos años atrás, al día de hoy logró tomar un lugar que le costó muchísimo. Le costó muchísimo. Y yo lo que le diría a las nuevas generaciones, a los jóvenes de eso, que cuiden ese lugar, que cuiden la música, que se trabajó mucho para llegar a ese lugar. Entonces, a lo que iban, hay cosas que están buenas, pero hay otras cosas que no. Antes se trabajaba mucho, era mucho más elaborado. Ahora ponen cualquiera, va, canta, graban así, sacan así, como que... Y hay cosas que vos te das cuenta que están elaboradas, que están bien, y hay otras que no. Con la diferencia que decía Damián, antes no tocabas. Claro, pero vos decís, antes esos grupos no tocaban, porque antes, quizás, ese músico, ese músico que no estaba todavía tan preparado, o ese cantante que todavía no estaba, no te dejaban. Vos podías entrar en un grupo ya armado, y más si era un grupo grande de nombre, vos ya tenías que tener cierto talento ya comprobado. Entiendo que también las generaciones cambian, y ahora el tema de las redes sociales, el YouTube, las plataformas. Ahora, es fácil, todo el mundo es artista. Y no estamos hablando solo del que canta, que baila, que baila. Estás en el baño de tu casa, te haces un video, lo subís a YouTube. Todo el mundo puede hacer de su vida una vida de superstar. Bueno, pero eso tiene su cara buena también, que es que ahora cualquiera con un micrófono y una guitarrita, o que sepa un poquito de piano, como que puede producir su música. Sí, por supuesto. Y capaz que hubieran, hay artistas que no hubieran nacido, ponele Bizarrap, uno muy grande hoy en día, que si no existía internet, capaz que no se daba. Totalmente de acuerdo. Es un gran productor. Totalmente de acuerdo. Está todo mucho más visible. Y hay muchas más posibilidades, pero a eso iba. No tenías tantas posibilidades. Yo tengo una pregunta, un poquito fuera de lugar. Era ahora, les respondo. ¿Quién, qué sienten, qué es, sí que sienten, qué es más popular, el rock o la música tropical? Bueno, la podría... Sacándose la camiseta, como músico, yo lo considero músicos y buenos artistas, no sé quién quiere responder. ¿Qué es más popular para ustedes, el rock o la música tropical? Siempre hubo esa disputa. Hace muchos años, como que se discriminaban, como que no... como que se repelaban. Y bueno, ya hace muy poquito que incluso artistas, grandes estrellas del rock uruguayo, han grabado y han compartido escenarios con grupos de música tropical que antiguamente era imposible. Es más, hasta habían artistas de rock que decían, si en el piso van música tropical, nosotros no vamos. Ha pasado y lo saben. Hoy por hoy que la cosa cambió, que bueno, o sea, que la gente es producto del consumismo y es lo que a la gente le gusta, no es lo que me mete la radio porque yo pago y quiero que se escuche esto. Y por hoy la gente escucha o ve lo que quiere mirar, por muchas opciones que tiene. Ustedes, ¿qué ven hoy en día más popular? ¿El rock o la música tropical? Yo no te sabría decir en porcentaje qué es más popular. Yo creo que los dos géneros, incluso podríamos seguir sumando algunos otros tipos de ramas musicales. Creo que todos tienen su lugar. Si vos vas a la realidad, vos decís, vos, los grupos tropicales tienen laburo todos los fines de semana, pero también con una cantidad de público, X, una banda de rock capaz que te hace un show por mes, pero con una cantidad mucho más masiva, o sea, mucho más grande. O sea, me parece que eso está aquí. No te sabría decir, capaz que sí, capaz que algo está más popular que otro. Y a nivel de consumir mucho. Sí, sí está bueno que se haya roto un poco todo ese tabú contra la música tropical, que es lo que decía un poco el Kimba. Ha llevado generaciones de repente llegar a poder colocar la música tropical y que la dejen de discriminar tanto, que la dejen de mirar tanto de costado. Ha llevado tiempo, por eso hay que cuidarla. Me parece que está bueno y eso que dijiste que lo he visto artistas de otros géneros compartiendo escenario o canciones con la gente de la música tropical. Me parece que está bueno haber roto ese muro que había ahí. Después, en cuanto a la popularidad, ya no te sabría decir. Y más, tenemos que ir redondeando para vos, jugátela, decime algo. Y depende en que emprendas la palabra popular porque vos vas a un bar y llevas una banda tropical y se te llena una plaza y va todo el mundo. Yo le llamo popular a eso y obviamente que una banda de rock también. Yo creo que están en cierta forma no divididas pero sí paralelas. Si hablás de Uruguay, el rock, la música tropical, la murga, creo que es por ahí. Áviles declarantes. A mí me gusta porque cuando yo era joven, sigo siendo joven, pero cuando era más joven, cuando era un purrete, había como una brecha muy grande y a mí me gustaba el rock y siempre me opuse mucho a esa cuestión de que la música tropical, en mi caso, que yo estaba de la otra vereda, era como una cuestión que no era compatible con la que a mí me gustaba. A mí me gustaban las dos cosas y yo siempre, cuando el otro día estuvo Gerardo Nieto aquello le decía eso es una estrella de rock en cuanto al perfil, el perfil del rock star. Gerardo, por ejemplo, tiene ese perfil de rock star y lo digo más allá del género porque entiendo que cada uno podrá tener la sensibilidad de lo que le llegue más a uno musicalmente, pero eso no lo define como persona. Uno es mucho más que eso y me parece que está bueno lo que ustedes están diciendo porque las nuevas generaciones en eso que ahora recién estábamos un poco nosotros tembromábamos a ver qué piensan, pero las nuevas generaciones son las que más rompieron con esos estereotipos y con esas murallas. Totalmente. Y está bueno también reconocérselo porque los purretes, como me refería a mí mismo hace un rato, los purretes de hoy, no en mi tiempo sino los de hoy, saben convivir con estas dos cuestiones y está bueno también aprender de ellos en este sentido y aprender que en realidad no tiene sentido lo de los bandos en un mundo que se divide tanto en brechas y en cuestiones hay un camino que es como un puente ahí. Y esa brecha muchas veces estaba predispuesta por la supuesta calidad de lo que se hacía. Sí, claro. Que no era cierto. No. La música tropical siempre estuvo como encasillada de que era algo chavacano, muy fácil de hacer o que... Como Terraja, decilo. y sin embargo sí hay algunas cosas de la música tropical que no están buenas pero también en el rock, también en el tango, también en la murga, en todos los géneros hay cosas de nivel y hay cosas que no porque de repente no hay suficiente talento o porque no hay la cabeza para... Pero estaba un poco determinado por eso y creo que volvemos a lo que decimos ciertos artistas o ciertas bandas han puesto a la música tropical en un sitial que vos escuchás algunos discos o escuchás algunas bandas en vivo y decís epa, será muy fácil pero anda y hacelo. Tal cual. Nos dicen que no que no hay más tiempo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Me hacen seña atrás. Ah, ok. Pero entonces no lo dijeron. Me hicieron una seña. ¿Vosper? ¿Qué es esto, pará? Nunca estar. Eso es que quiero comer una roca de anís. ¿No? ¿Lo qué? No. Y si nos vamos cantando vos qué decís. A mí me emocionaría. Yo no canto. Algo que quieran decir, algo que se venga. Están grabando, están robando. ¿Qué es lo que están haciendo? Dale Kimba. Bueno. Estamos grabando la semana que viene entramos a estudio. Queremos contarte que a fines de octubre, primero de noviembre nos vamos para España de gira. Joder. Hostia. Vamos para abajo. Que te den por... Sí. No, eso... Vaya tela, tela. ¿Qué tienes? Escucha, ahora cuando vayas deja todo pronto. Deja todo pronto para nosotros. La cartecita con... Claro. Dejá y lo pago. No sé. No sé reír. No. Para mí es un tanto difícil porque, bueno... Preparé, te estás respondiendo la pregunta. No, pero verdad. Escucha, hacernos entrevistar a gente o sea que ya que los conozco prácticamente, yo soy más chico que me crié con ellos que tengo muchas anécdotas. O sea que... Yo creo que no hace falta hablar para saber la respuesta. No te hagas el bebote tampoco. Se me hace difícil. No te hagas el bebote. ¿Qué? Me está diciendo que no, perdón. Y que... Que bueno que estamos muy agradecidos a ustedes, a todo el público que nos apoya, que nos acompaña. Gracias a Dios y afortunadamente tenemos una agenda muy nutrida, tenemos agendado hasta marzo del año que viene y vamos, por supuesto, anexando, ¿no? Así que... ¿Quién era para su fiesta, Bento? ¿El número de teléfono cuál es? ¿Dónde? 094-966-640 o... 095-0207-27 ¿Pero qué? Álvarez. Álvarez. Bueno, si nos vamos cantando, ¿vos serás? Sí, señor. Muchas gracias. A mí me encantaría. Pero, guau, qué bien que te... Está todo bien. Está todo bien, Damián. Para vos, quitano, con mucho amor. No vas a tener ningún tipo de problema. Vení, arrímate. Como te dije una vez, hoy te consagrarás un trigo con nosotros. Esa me voy a contarla. Esa me voy a contarla. Esa quedó para la próxima. Mirá qué ritmo, ¿eh? Cuando el gitano te quería llevar para la carpa. Dice... Esa muchacha me trata como si fuera la tita. Me pega la masa después de una pisadita. A pan de calor me tira de la hilatera. Me pasa por el cuerpo y me tira la papelera. Y esa muchacha me trata como si fuera la tita. Me pega la masa después de una pisadita. A pan de calor me tira de la hilatera. Me pasa por el cuerpo y me tira la papelera. Ay, no sé si soy cola o soy limonada, jugo de naranja o cerveza bien helada. No sé si soy light, si tengo calorías solo sé que con ella estoy de noche y de día. Así yo soy una latita de cerveza. Me usa y me abusa, me besa la boca y me hace perder el control. Así yo soy su de su colección. Pero su corazón esa muchacha malvada no me deja entrar. Esa muchacha me trata como si fuera la tita. Me pega la masa después de una pisadita. A pan de calor me tira de la hilatera. Me pasa por el cuerpo y me tira la papelera. ¿Qué está grabado esto? Nos vamos bailando. Muchas gracias. Fuera de lugar. Vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao. Bravo. La auténtica. A ver que yo me sumo las manitos. Ah, me muero.